¿Quién es ingeniero? ¿Quién es ingeniero? ¿Quién es ingeniero? ¿Ves que vea nomás como abuelo? ¿Cómo lo reciben ahí? ¿Cómo lo reciben a usted como fue a ser bacán? ¿Está bien? ¿Cómo es que no? ¿Está bien vestido, bien ché? ¿Le presento a una amiga? ¿Qué va, abuelo? ¿Le presento a una amiga? ¿Otra amiga de acá? ¿Hola, hola? No me quieren dar ni la mano ¿Cómo es que uno va a estarle tirando la mano a cada rato? No me quieren dar ni la mano de quien está al ingeniero ¿Cómo es que no me quiere dar y que acaso yo pierdo? ¿Qué más ingeniero? ¿Cómo es que es tan elegante? Aquí ya viniendo a compartir aquí en el mall ¿Qué tal la producción? ¿Oye, si tiene la credencial? Ah, chuta no la trae que ahorita viene ya ¿Cómo que no? ¿Y cómo si le sale un camello y la gente le pide la credencial? ¿Cómo va a ser? Ya, pues ahí ya tiene que creer la gente ya Claro No, pues tiene que... Ya sabe la gente de la credencial Oye, ¿y viene a comprar algo aquí? Claro, viene a comprar ¿A dónde va? Si quieres lo acompaño ¿Está acompañando? Ya pues vamos Ya vamos Vamos de una ¿Vale? Ya ves Esto es de una ¿Tienes ingeniero? Aquí yo... Yo soy su hijo de palo ingeniero No, pues cara dama Este es mi amigo Sí, es mi amigo Vamos a comprar Me va a comprar una empresa ¿Ah? Un pan empresario me ha pedido una movida Entonces hay que... Ah Ya, claro Oye, vamos allá por donde de México ¿A México? ¿A México? A México ¿A México? ¿A México? ¿Qué es eso de ahí? Ah, que la venga por acá Por acá lo acompaño yo Síganme Y nos vamos a meter en la P Por eso es... Ah, vamos ahí te sigan A ver, para ir a la gente Sí, por ahí va ¿Cómo se le ve elegante en el niño? Claro, en lejos Pues el smoking anda uno Se le ve que anda bien elegante Claro, en smoking, claro ¿Ah? El smoking, por ahí tengo mis gafas ¿Tienes que andar bien? ¿Pero no se va a poner esa gafas para mujeres? Ah, no, pues ¿Tienes que tener dos gafas para usted? Claro, no, pues si tengo la... De ingeniero ¿Qué? Voy a sacar una marca de gafas de ingeniero ¿Una marca? Nueva de ingeniero Claro Está bien, está bien Zapatos de ingeniero, los rojos Pero ahorita no los cargo porque ya Ahorita andamos de negocio Me van a tirar un billete por eso Ah Claro, me van a tirar un billete No Claro, me van a tirar cualquier centro ¿Cómo van a tirar un billete? ¿Me van a tirar un billete? ¿Cómo es eso? Por conseguir, pues ya sabes que nada es gratis ¿Ah? Oye, la INGRE La INGRE, ahí estamos ahí, saludos Está la Yoni, está la Yoni Está la Yoni ¿Se fue a los Estados Unidos la INGRE? Ya se fue a los Estados Unidos ¿Y usted? Yo estoy aquí banqueado, estoy Así lo veo Puro amor, puro amor y nada Y nada No, pues nada Estoy aquí en Ecuador, mira, no, pero Ecuador es bonito Claro Para conocer otro lado, tengo que conocer mejor Ecuador Sí, ¿no? Ecuador 100% Si ahí va, va, está ahí Claro, a ver ¿Aquí habrá? Aquí creo que no, aquí hay ropa ¿Ah? Aquí hay ropa, ¿a dónde? Con los ropos parece que hay aquí Pura ropa nomás Vamos, vamos, entonces Al otro, al otro, vamos ¿Qué es? Ya no se está nunca Está chévere, está chévere Nos falta para las leyes Para la Y que dice que viene Nos falta chévere Vamos a recorriendo Estamos recorriendo No puedes hacer lo mismo No puedes hacer lo mismo Vete a la reina Hola Vete a la reina No, no, pero aquí toma así Son de conejitos para eso No, aquí toma Le presento Le presenta al ingeniero Soria A ver Muchas gracias Cuando quiera alguna construcción Algo que no Pero es la mano Mira la mano No sé qué es La ley La otra ley Hombre soltero Con plata Plata, claro Se le ve guapo O no se le ve guapo Se le ríe Se le ríe Porque no parece ¿Qué le parece El ingeniero Osorio? ¿Qué le parece El ingeniero Osorio? ¿Qué le parece El ingeniero Osorio? ¿Qué le parece No tiene palabras Niño Le he dejado muda No, le he dejado muda Le he dejado muda Le he dejado muda Ya le dio a tacé A tacé Se puso nerviosa Comenzó a poner teléfono Bueno, muchas gracias Gracias Saludos para el ingeniero Osorio Saludos para el ingeniero Osorio Osorio Saludos para el ingeniero 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 Osorio Y eso que no se baña Eso que no me baña Eso que no me baña Si me bañara No fuera igual Bueno, hablamos Sí que no se baña el ingeniero Claro, ese es el defecto La gente como cojo Que no se baña usted Claro, yo no me baño Hola, muñeca Hola, un saludo para Tilín Tilín Besitos para todos sus seguidores Y para el ingeniero también Saludos, saludos Dime un saludito de ella Que ahí me duermo tranquilito ¿Te gusta? Claro, me encanta No me gusta Me encanta Tremenda Ese mujer no te conviene Ah Ese mujer no te conviene Ahí sí tengo que dejar Tarjeta Todita Ese mujer no te conviene Chao, muchas gracias Ya